¿Te lo remember? Si ¿Te lo remember? Si ¿Ay, sorry, no, no ¿Bueno, righto? Yo te adoré Eres mi vida Papá, tú eres mi vida Me puedes decir todo Aunque sea Aunque sea No, pues primero piénsale y escríbela Y luego ya la grabas No, pero creo que me parece mejor en inglés Ah, sí Ok, en inglés ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, vamos para mí! Vamos, vamos, partners! ¡López! ¡López! Morales. ¡Go, Morales! ¡Monten de ellos! ¡Monten de ellos! ¡Como! ¡You got this, Leo! ¡You got this! sorry guys oh my god shake it i wonder what's inside hey there's no one more gold one yeah oh 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 ¡Gracias!